Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos por fin en Rainbow Six Siege con la nueva temporada de año 6 llamada Crimson Haze En este caso en el Así es Flores, voy a tener que hacer un pequeño resumen del personaje y luego veremos el Ubi Vlog Vale, en este caso cuando Ubi presenta todo, en este caso el nuevo personaje, sale su gameplay, su tal, pero bueno Vamos a ir primero a ver el armamento de este personaje, pero no sin antes pedir un buen ratito de 7000 likes para más videitos de la nueva temporada Que madre mía lo que se nos viene encima, se viene muchísimo contenido, vais a tener vídeos literalmente cada 15-20 minutos en el día de hoy Unos 5-6 en total, así que obviamente un buen like por todo ese esfuerzo que viene detrás, que no sabéis cuánto tiempo lleva esto Ni cuánto trabajo lleva esto detrás, porque son muchos días de grabación, pero bueno, como muchos queréis ir directamente al contenido Vamos allá, Flores, como veis por aquí dice Carga ECR Ratero, carga por control remoto que se ancla a una superficie, se blinda y detona tras un cierto periodo de tiempo No preocuparse, porque voy a hacer un pequeño resumen de esto y luego lo veremos en partida, vale, es decir, luego lo veremos en el Ubi Vlog Y lo veremos todo con ejemplos, con imágenes, con vídeos Equipamiento, como veis, tiene una AR-33, que para aquellos que no les suene es el arma, una de las armas principales de Thatcher, vale En este caso no es mi favorita, pero bueno, ahora veremos que mira tiene todas esas vainas También tiene el SR-25, es decir, el rifle semiautomático de Blackbeard ¿Qué miras tenemos en este caso con la AR-33? Como veis tenemos 5 miras, tenemos la punto rojo, holográfica, reflex 1.5 y la mira 2.0 La verdad es que guay, sinceramente que hayan puesto la 2.0 porque me encantan En el cañón tenemos silenciador, reductor de fogonazo, compensador y freno de boca De empuñadura tenemos 2, tanto la vertical como la empuñadura en ángulo Y como siempre tenemos láser, en este caso es decir que no tenemos disponible, al menos cuando estoy grabando esto, la apariencia de nueva temporada Y bueno, con deciros un pequeño adelanto que el Gear Pass, es decir, el pase de año 6 va a desaparecer Es decir, el pase de año 6 ya no existe, luego lo veremos en unos vídeos, vale Voy a hacer un pequeño spoiler, pero bueno, el Gear Pass desaparece Caramelo, entonces ¿cómo conseguiremos los personajes a partir de ahora? Lo veréis en próximos vídeos que vendrán en el día de hoy, así que muy atentos SR-25, ¿qué miras tenemos? Punto rojo, holográfica, reflex y la 3.0 De cañones, silenciador, reductor, freno de boca y de empuñadura solamente la vertical En este caso de secundaria tenemos la GSH-18, es decir, el arma de los rusos En este caso, pues bueno, lo que le podemos poner es lo de siempre, vale, silenciador o freno de boca Y por último, dispositivos, cegadoras o claymores Ahora sí que sí, mi gente, vamos a ver el UbiBlog con todo esto puesto en marcha ¡Eh, que no se me olvida de dónde es este personaje! Obviamente, como ya se filtró hace bastante tiempo, es de Argentina, Buenos Aires Su nombre es Santiago Miguel Lucero, en este caso 1,81 y 72 kilos de peso 38 añitos el argentino ¿Estás grosso, papá? Ahora sí que sí, vamos al videito Enhorabuena a los argentinos por tener su propio operador ya disponible en el juego Así que, Argentina presente Vamos ya a ver todo esto Let's go, perfecto Pedir disculpas porque en este caso el vídeo no está traducido Visos España no nos lo ha dado con la traducción en español Así que lo dejaré en inglés e iré traduciendo, resumiendo todo lo que va pasando, ¿vale? Porque si no va a ser un poco bastante complicado Y tampoco quiero quitar el sonido y estar todo el rato hablando Para aquellos que entiendan inglés, pues, que puedan traducirlo, ¿vale? Y los que no entendamos inglés o no del todo, pues, a joderse, ¿vale? ¡Qué ganas! Cualquier tipo de duda me la decís en los comentarios y la resuelvo, ¿vale? Que estaremos todo el día aquí respondiendo cositas Vale, antes de seguir, aclarar una cosita El dron mata de una Es decir, el dron es como si fuera un C4 Rompe un montón Si te quedas en su radio, te va a matar Porque, te digo, es como un C4, ¿vale? Quita, no se sabe cuánta vida quita Pero sí que se sabe que te mata del tirón, ¿vale? ¿Cuántos drones tienes? Pues bien, nosotros hemos estado probando el personaje Y tiene cuatro drones ¡Cuatro! ¡Una metida a la oscura! Pero ahora bien, ¿está tan chistado como parece? Sí, pero no, ¿por qué? Pues bien, tienes 10 segundos para controlar el dron, ¿vale? El dron va en línea recta Tú tienes, bueno, tú puedes ir moviendo tal y cual Pero no puede dar marcha atrás Sí que puedes dar la vuelta con él Pero a lo que me refiero Que el dron como que tiene Estos típicos juguetes o coches Que tú le dabas así para atrás Y van para delante del tirón Pues este igual Solo que en este caso va despacito Puedes saltar con él Puedes hacer bastantes vainas con este personaje Me han dicho con este cochecito Y cuando tú quieras detonarlo Le das al detonar Y tarda 3 segundos en explotar Cuando se pone en ese modo de autodestrucción El coche se vuelve, digamos, blindado ¿Qué quiere decir esto? Que no puedes romperlo ni a balazos Ni a nada de esto Ahora sí Lo puedes romper tanto con granadas de impacto O con C4 Y como he dicho Cualquier tipo de duda que tengáis Acerca del nuevo operador Me la comentáis Y por cierto Y preguntándome desde ya Para el tema de desmontando mitos de flores Y bueno, yo he dicho que es un coche Pero realmente es como un dron explosivo Pero bueno, es un coche toda la vida Al lío, papu Alberto, es un blindaje 2-2, ¿vale? ¡Argentina presente! ¡Pumale, perro! Rompe un huevazo, ¿eh? ¡Pum, vale! Alberto, ¿has visto qué es esto? Esto es un nuevo arma Que ya presentaremos De aquí a media horita 40 minutos En un vídeo más exclusivo Hablando de ello ¿Vale? Simplemente es un arma que... Un arma secundaria, ¿vale? Sustituye la pistola Y es para romper dispositivos Obviamente tenemos también El recuerdo de mapa Que lo tendremos también En el día de hoy Modo de repetición Que decía decir Que estaba hiper bugueado ¡Ah! ¡Veis aquí a la izquierda El tema del tiempo! Esto es el tiempo Que tú tienes de Interacción con el dron ¿Vale? Tienes unos 10 segundos Y en el momento Perfecto Ellos pueden En este momento Pueden dispararte al dron Y te pueden matar ¿Vale? Cuando se vuelve Digamos indestructible Que no es indestructible Porque lo puedes romper Con explosiones y tal Mira ¿Veis? Tiene 3 segundos Que en estos 3 segundos Tú tardas un segundo y medio De quitarte de la cámara Pues en este segundo Bueno, en estos 3 segundos El dron lo que hace es ¿Os acordáis en el trailer Que os dije Uy, ¿por qué tiene esas patas Tan raras como si pudiera agarrar algo? Porque lo que hace es Que se ancla a una superficie ¿Qué quiere decir esto? Que si tú saltas Y le das al botón Lo que hace es Anclarse a la pared ¿Vale? Y explotan la pared ¿Vale? Por cierto ¿Se puede matar con esto A la gente? Obviamente sí Ahora no se le puede pegar A la gente Por desgracia La verdad Estaría muy divertido Aún así Bueno, estaría mucho más divertido Porque quiero decir que Este personaje es Súper, súper, súper chulo Y hostias Está guapísimo para jugar Y echarte una risa Sinceramente ¡Dale, perro! Por cierto Nuevo spoiler Ahora el tema del blindaje Te hará tener más vida ¿Qué quiere decir esto? Que si tú eres un blindaje De... Aquí todavía no está implementado Pero para que lo sepáis ¿Vale? En el año número 6 Es decir, en este año Que nos va a presentar ahora En el 2021 Los blindajes van a influir Y bastante Un blindaje 1 Va a tener 100 de vida Un blindaje 2 Va a tener 120 de vida Y un blindaje 3 Va a tener 140 de vida Lo esperéis que haremos Mucho más en resumen En el siguiente vídeo Que vendrá Pues bueno, el día de hoy ¡Dios! ¡Cuántas ganitas! No sabéis la del tiempo Que os llevo intentando Querer deciros todo esto Porque es una... Dios, de saber todo ¡Tú! ¿Veis? ¿Veis como se ha transformado De drone como una especie de C4? Pues bien Eso no se puede destruir A balazos, ¿vale? Granada de impacto sí C4 también Pero en este caso A balazos no se puede No sé si a cuerpo a cuerpo Se puede Yo diría que no Pero a saber ¡Uuu! Ojito, ojito Perdón, se supone Que este personaje Está hecho Para romper Este clase de dispositivos O para sacar a camperos O para hacer que Ciertas personas Que están campeando esquinas Se muevan, ¿vale? Porque si no se mueven Pues hasta luego, amigo Bueno, así va a dar Alguna vela, ¿eh? Tampoco ¿Veis? Está hecho Para este tipo De casos, ¿vale? De camperitos Ahora sí, te digo Son 3 segundos Más que suficiente Para que el defensor Se dé cuenta Y se vaya ¿Vale? Es decir A no ser que te tiren Una stun O estés ahí herido Que no puedas huir Es decir No vas a morir De normal ¿Vale? Pero todo Entraremos en este caso Con este vídeo En tendencias Con Rainbows y Siege En el anterior caso Del trailer No entramos Pero yo creo Que estuvo muy cerca A ver si en este caso Con tantos comentarios Que me pongáis Tantos likes Que me vais a dar Y tanto compartir Que vais a hacer Creo que entraremos Vamos allá Estoy súper emocionado, gente Lo siento mucho Estoy demasiado excitado Pero Dios Su mayor conter Su mayor conter va a ser Como veis En este caso Mute, ¿vale? En serio Va a ser muy tocho A ver si muestra Cómo se pega la pared Vale ¿Veis? Ahí se puede ver Cómo se ha pegado La pared ¿Vale? En este caso Esas patas Son para fijarse A las superficies Y no No hace nada Las paredes Fortificadas ¿Vale? Tómale, perro Obviamente Para ganar tiempo Va a venir muy Muy, muy, muy bien ¿Vale? A la hora de que no puedan Disfusar Porque tú le pones El dron delante Y como se acerque Muere Tal cual, ¿eh? Quita mucha vida Mira, es como un C4 ¡Ten locos! ¡Bum! Todo lo que sea destruible Lo rompe, ¿vale, gente? Quitando en este caso Las paredes reforzadas Que obviamente no lo rompe Pero bueno ¿Has visto como rompe, no? O sea, habéis fijado, ¿no? Como un C4 ¡Vaya! Sí Está hecho para abrir Pequeñas Mira eso ¡Mira eso, papá! ¡Uh! ¡De locos! No sabes la de risa Que nos hemos pegado Con este personaje En el OTS, gente ¡Aperteo! Se ven en vídeos Con Bikini Body VB Con Jager Que hemos estado aquí Jugando todos estos días Y la verdad es que Bastante guay Y obviamente con el team italiano Más majos ellos Toma esta vaina, perro Se llama Ratero R-A-N-O-S-E-K Ratero ¿Sabes? Pero todo La historia de Flores En resumida Es que era un ladrón ¿Vale? Tal cual Solo diré eso Os traeré la historia En los próximos días Para el que quiera un vídeo Mejor dicho Para el que quiera saber Cómo es el nuevo Apatricual en detalle No preocuparse Porque hoy también Lo tendremos ¿Vale? Es que hoy te digo Hoy vas a estar Cansado de tanto R6 Y vas a decir Madre mía Que pesa el caramelo Con tanto el vídeo Tal cual, ¿eh? Dios Cómo es el titán Veis, tarda bastante Es decir, no es Para sacar a gente De posiciones y tal Muy bueno El Gona, ¿vale? El Gona 6 Todos los atacantes Pero sí bastantes ¿Vale? No voy a decir el dato exacto Porque lo quiero poner bien En un vídeo tal y cual Pero bueno Tengo que decir Que va a ser Un asiso Bastante buena, gente Va a ser un asiso En una temporada Muy buena Ojo Acaban de decir Por aquí Cómo va a venir El Flores Ya que como ya he dicho Al principio El Yard Pass Va a desaparecer ¿Vale? No va a existir Nunca más No habrá que comprarse Un Yard Pass Nunca más Porque no van a venderlo Va a ser un año maravilloso Gente O eso espero La verdad O eso espero Vale, mi gente Por aquí va a ir acabando Todo esto De hecho Vamos a esperar a ver Qué es lo que hace Cómo muere aquí el mijole Vale, esto ya lo he visto Varias veces, ¿vale? Pero bueno Lo soy prácticamente De memoria, vaya Y lo mata Mi gente Hasta aquí El primer Mejor dicho El segundo vídeo del día Vais a tener Un porrón de vídeos Espero que os encante Todo lo que traemos Os lo digo Nos hemos pegado Un currazo Tanto Pablo Kirsa Como yo Traiendo un montonazo De cosas Porque literalmente Tardamos dos horas En organizarnos Porque al principio Teníamos para hacer Y no van coña Veinte vídeos O sea, iba a haber subido Veinte vídeos Y he tenido que reducir todo Y empezar a resumir todo En vídeos Pero bueno Va a merecer mucho la pena Al final son seis vídeos hoy Y unos cinco mañana O eso creo Pero bueno, mi gente Un placer Un buen like se agradece Obviamente a ver si llegamos A ese retito de 7000 likes Y entramos en tendencia Con Rainbow Six Que hace mil años Que no entramos Un placer Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Dios! ¡Qué ganas!